Estabamos aquí haciendo el cierre de una gira de un estando que escribimos y hemos estado girando por toda la República, que se llama Hernán Huecos Burlas, escucho que le ha ido muy padre, la verdad, la recibe la gente muy, muy bien, y pensamos en eso, cerrar aquí en la Ciudad de México y tener como una estrella función, pero pues la respuesta de la banda que nos hizo, Estabamos haciendo muy buena y nos han pedido como extender esta gira a otros lugares para un momento, es lo más feliz que te pueda pasar. La construcción de este show es justo, pues, verlos, hacer un análisis de los últimos años y de mí, y se me quedó de parte del hecho de cómo extraño tanto el sentido común. Estaba bien padre cuando se tenía, cuando se tenía su cuenta por todo, cuando podías decir una broma y la gente era lo suficientemente inteligente como para saber que era una broma. Entonces, este, basado en eso, este, hablaba yo con mi, con mi hermano, con mi canal, con mi hermano Gara, y me decía, güey, es que cuando veo tu show pasado, que hiciste el, eh, eh, una de vos, y se lo escucho cada vez y digo, güey, me siento menos tonto, porque, como está este mundo tan loco, y veo que alguien como que tiene sentido, y que dice que las cosas están mal, están mal, me hace sentir menos solo. Bueno, güey, en lo que debería ser menos tonto para la gente que estamos en medio, gente que no estamos tan, en redes sociales, peleando por una cosa o por otra, que no estamos en Instagram, me indicando a este, me iba a que él, y si los que estamos en medio somos tueyes que no podemos hacer eso tan seguido, estar quejándonos de todo, porque tenemos que llevar a los chicos a la escuela, y trabajar, y ser amas de casa, y ser papás, y eso, no podemos estar como en el, en la pelea mediática todo el tiempo, ¿no? Con el equipo, eh, quizás, que en el momento de, de hacer un show, de estar, tenía como cuatro o tres años sin, sin hacer, ¿no? Eh, lo que no lo quería ser tan, tan político, pues, porque casi todo el contenido que hago es, es, es política, es mucho a la república, no, a la república, este, antes tenía HBO, bueno, pasó algo. Y entonces, el, el tema que, entonces, me lo atropellaron, y entonces, quería ser como eso, fue, una historia, una, un análisis de, de los tiempos modernos, y de como, se ha ido poniendo cada vez más, loca la realidad, se ha puesto cada vez más loca la sociedad, se ha puesto cada vez más loca, las personas, y en medio están muchos de medio, ¿no? Un poco, esta gente que dice, oye, esto está muy estúpido, y nadie está levantando la mano, y diciendo, se me hace medio, ¿no? Es tu tonto, y penteco, que alguien le tiene una de camelsa, un cuadro de Van Gogh, ¿qué culpa tiene Van Gogh? ¿me entiendes? Entonces, como que, un poquito con ese estando, es, hacer una crítica de eso, una satira, eh, de los tiempos modernos, porque si las pendejes y las copias no se para el tiempo, puede tener consecuencias gigantes, ¿no? Justo, algo, un tercio, del, el show, de eso, ¿no? De como, no estamos levantando la mano para, para quejarnos de las cosas que debemos de quejarnos, ¿no? Están destruyendo la serra corriente del Maya, hay un aeropuerto al que nadie va, se está rompiéndose el metro, y empieza a arreglar los metes militares, entonces, ¿cómo voy a decir? Rato, se me hace que decir, no se hacen las cosas, ¿no? Si tú piensas así, este show, este, te conviene, y te va a gustar, porque está escrito con, eso, con mucha inteligencia, creo yo, con mucha, con mucho amor, le hemos puesto muchas ganas al, a, a este show, que es muy divertido, yo participo con mucha gente, yo, pensé que era Bloss, eh, al principio, cuando se empezó a gestar, dije, como madre, o sea, por daños de imagen, o sea, ¿quién, no? Lo hice, pero en fin, el tema sí, sí procedió, le he abogado, fue un tipo de voz muy bueno que me ayuda, y le digo, llevo ahí, y dice, ¿qué? y le digo, real, y si se da, y le digo, todo que me lo parque me dice, no, pero si hay que atentar, y dice, entonces, hay como que realizarlo, este, no tienes ni medio problema aquí, el caso está, pinche, sólido, güey, entonces, no te preocupes, el peor, soy como tu abogado, pues, la verdad es que conté, tiene que atender esta, esta demanda, y... ahorita estamos en eso, la parte padre, que hablar de la letra, que es la primera vez que dices, como ya, me tengo que preocuparme, y dice, perdón, lo rompiste ninguna ley, ninguna ley, entonces, incluso, eh, la Comisión Internacional de Hombres Humanos, defiende a la satia, internacionalmente, eh, creo que, meterle una demanda por un meme, o por un tweet, se me hace una cosa, pues, no sé, qué piensas tú, pero yo pienso que es ridículo, si un chiste de mío, o de alguien, quien sea, te ofende, pues, perdón, pero es humor, ¿no? Eh, no, pretendo, de verdad, este, que a alguien le vaya mal, en su carrera, y en su vida, ni nada, pero, pues, hacer un chiste de una situación, no, hace que la situación desaparezca, si tú te regulas de algo, ese algo sigue ahí, y en ese sentido, más para dar un primer punto, eh, pues, esta señora, este, tiene dos demandas más fuertes en Los Ángeles, salieron en, 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 en Rolling Stone, no sé si sabían, eh, de crímenes sexuales con adolescentes, creo que eso es más grave, creo que eso es más prioridad, si quieren perder tiempo acá con este idiota, todo bien, nada más, este, pues, eso, el, 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 el tema ese, yo lo dejé como lo que es, un asunto administrativo, que no quiero que se me vaya a la cabeza, porque yo lo que hago, es comedia, y lo que hago son chistes, a veces el chiste, pues, te puede ser un lad, no es culpa del chiste, eh, ni del comediante, es culpa tuya si decides ser un lad, ¿no? Como lo digo siempre, eh, el chiste del pastelazo es muy chistoso, hasta que el pastelazo te da a ti. No te quedas así, no te gusta como apoyar a la gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? No sé cómo a veces nos olvidó todo lo que hizo o hacían. Si, si la señora que me hable, mi abogado me dice que la ve, pues, ya, si le digo, ya, me sube, perdón por un chiste, ya, o sea, pero no, yo no, pues no sé, nada, de las situaciones que me traigo. Eh, mira, la onda, y siempre lo he pensado, creo que la cosa bonita es tener la consejencia tranquila, este, de las cosas que hablo, tanto en el curso de la república como en el estando como en la radio de la república y en lo que se dice mi comunicación, procuro que sea la verdad y pues puedo yo caer de gordo, lo entiendo perfecto pero lo que digo yo, si tienes problema con eso, tu problema es con la realidad han sido muy graves las que he hecho chistes muy malos pero cuando dices por ejemplo que el presidente, digamos el profesor Obrador dijo no satanicemos la venta de niñas esto está en video, esto pasó el tema es que yo repita, no quiere decir que yo me estoy burlando de eso es claramente lo que tienes que poner atención cuando dices, estaría bueno tener el chavo de la iglesia como para que wey, entiendes como entonces hay inquilidad, porque lo que me hace pensar es mi intención no habrá que hacer mentira no tengo nada que hacer mentirme y la verdad de bien, no pasa como decía mi mamá pasa el cáncer mientras la verdad te asista, vas a cumplir con cara y yo duermo romp y me pedoneo entonces el tema es que la parte bonita es hablas esa la verdad y te asustiste cumpleaños, que tal bueno, la verdad es que no nos conocíamos de nada y un día me escribió un DM en Twitter y me dijo, oye ya vi fiesta de cumpleaños y yo, si, si, no se puede volver, vamos y me dice, oye pero es buena onda o sea, no, claro, te dime yo voy, te llevo un costaliente cantamos medientes todo y fuimos wey, está bien padre porque es como tener un amigo super villano sobre la vida acá este, y eso es un paso wey porque de una vez empezamos con el caso de política y, y tenemos un chorro mucho común dije, que soy madre maligno yo, no me ando tengo tantos millones corte a wey cenamos, seguimos y empieza a tocar el grupo wey, nos ven todos como dos horas de karaoke ya están las cámaras y todos grabándonos y entonces, eh, sí, convivir con este wey esto va, es mucho chido, pero la verdad nos llamó bien ni en casa, ni este macabro, ni nada eh, pues nada, este, hay muy buenos a los que nos hacen muy buena terapia y la verdad es que sirve muchísimo sale uno de muchas cosas, eh, reales o imaginarios este, se me hace que las víctimas de este clan tomaron mucha más terapia y tuvieron mucha más depresión y estuvieron mucho más tristes eh, creo que es importante todos tenemos de hecho estar tristes pero es una cosa muy buena y la terapia gasto desde aqui este, se me hace que, si ustedes se me hace que las víctimas de este